Prácticos consejos que invitan a planificar de buena forma las fiestas son los que componen la guía de fiestas patrias que el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes está repartiendo por estos días a peatones y conductores de la región y de Chile. La iniciativa llama a adoptar simples medidas de autocuidado y tiende a disminuir el consumo excesivo de alcohol, reforzando las acciones de prevención en torno al consumo de alcohol y drogas que durante todo el año realiza CONACE. La verdad es que estamos realizando un trabajo preventivo específicamente en las fiestas patrias en que queremos traer un mensaje a todos los conductores y las personas que vienen a visitar nuestra comuna y también todo el litoral central con unas medidas y recomendaciones preventivas para que tengan unas fiestas patrias mucho más seguras sin los excesos que lamentablemente cuando ocurren tenemos muchas secuencias que lamentan. Tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones destacaron la labor de este organismo que refuerza el trabajo preventivo que realizan ambas policías. La labor preventiva es muy importante para nosotros enmarcar las políticas institucionales, ¿cierto? Porque es la primera fuerza de idea que tenemos nosotros para evitar todo lo que es el flagelo de la droga y obviamente el consumo que se está produciendo en la juventud especialmente y en los niños, que es lo que más uno puede ver a veces en las poblaciones. Y obviamente estas campañas van con esa mirada de incentivar a la gente que tomen conocimiento de los riesgos y los peligros que conlleva el consumo de drogas. La brigada antinarcótico dentro de estas fiestas patrias tiene una planificación preventiva la cual se está llevando a cabo en conjunto con la Mesa Comunal de Prevención de Drogas y la cual la Policía de Investigaciones participa y se están desarrollando estos controles con la finalidad de poder sensibilizar a la gente lo que es el consumo de drogas y el consumo de alcohol durante estas fechas. Por último el llamado a las personas, especialmente a los jóvenes, es a disfrutar de estas fiestas patrias pero con moderación. De esta forma no tendremos que lamentar decesos producto del consumo abusivo de alcohol y una buena medida es seguir estos simples consejos de la guía del CONACE que permitirán evitar accidentes y riesgos innecesarios ante un evento patrio que solo debiera arrojar un recuento feliz.